¿Qué es la visión médica? Me gusta mucho su presencia y al doctor Montoya su invitación y también la visión a la película, me gustó muchísimo y me parece muy buena la adaptación y creo que está, bueno, hasta lo que yo pude leer, rellenarlo los espacios del capítulo que dicen que quitaron justamente porque no era, digamos, acto para hacer dinero por todo el mundo que no se ha recuperado. desde el punto de vista médico en aquella época la medicina estaba digamos en sus albores, intentaba ser científica no sé que tal estará la realización de como haya sido no he logrado darme cuenta pero me esperaba una visión así como la clínica de Charcot o los inicios de la iniciación del Freud en lo que leí de diario me llama la atención muchísimo la gran capacidad intelectual del paciente que no perdió la lógica y la usó para explicar sus delirios que probablemente pudieran estar fundados un poco en mitos retomando aspectos religiosos pudiera uno remontarse un poco a esto y que de los muchos estreses que tuvo y que pueden contribuir para desentraer la enfermedad a mi me parece así como avasallador la la gran patología del padre que si se me hace un caso tremendo para estudiarlo tanto desde el punto de vista médico como criminológico de hecho con sus métodos se parecen a los tormentos son pre-nazis y en la película me llamó mucho la atención esto de que el paciente quería salvar del futuro entre otros a Alemania cuando o sea muchas de las cosas que él decía realmente tenía razón dentro de sus escritos habrán notado que hay una parte muy literaria una parte que si no fuera porque está sufriendo el paciente realmente tiene mucha belleza literaria el resto bueno hay una gran distancia entre lo que él hace jurídicamente desde su formación con doctorado y la gran experiencia que tenía y sus escritos acerca de su patología la patología está ligada por la por los delirios por las alucinaciones por la fragmentación por la proyección por todo lo que vamos a ver mucho mejor con el doctor Montoya esta viene a ser una base de diagnóstico dentro de la psiquiatría no sé remontándome a a Foucault bueno no tiene tanto en los escritos como en la película que se hace el diagnóstico inclusive por el mismo paciente por uno de los peritos médicos de que había peligrosidad la cual parece que nunca se manifestó así como muy severamente no nada más en una operación manifiesta como como cierto pleito con otros pacientes es un diagnóstico basado en el positivismo muy rechazado después de que fue aceptado por grandes personalidades tanto médicas como jurídicas y después se dieron cuenta de lo devastador porque se podía castigar a una persona por lo que imaginaba y no por lo que realmente hiciera el paciente pues tiene una gran finura y creo que sufrió hospitalismo el cual se ha visto o bueno el síndrome por confinamiento y por la tortura que se ha visto tanto en pacientes tuberculosos cuando no existía la cura y pasaban grandes tiempos en el hospital como por ejemplo en las cárceles en que el paciente puede subir un acostumbramiento al lugar y hay un gran deterioro el tratamiento en aquel entonces no me queda muy claro como era pero tampoco había avanzado a la farmacología muchos de los medicamentos que se le dieron pudieran causar un cuadro psicótico y actualmente se consideran como uno de los factores predisponentes a la psicosis o a la esquizofrenia dentro de las memorias en entrevista con el hijo del doctor cita que él siendo no dice su edad pero supongo que siendo un niño lo despertó su papá porque el paciente le pidió que fuera a presenciar uno de esos milagros lo despertó en la madrugada y fue a verlo y después de un reto que se aburrió de no ver nada se regresó a dormir también el paciente relata que comía en la mesa familiar de ellos o sea parece que había como una gran ambivalencia en el trato que se le daba a este paciente en la institución que no sé si era así como lo acostumbrado ahora que el paciente se sintiera como confianza con el médico pues era una gran o había sido una gran personalidad y que conservaba muchos de los elementos llama la atención la gran coherencia de sus escritos jurídicos y dentro de eso el dominio por el delirio porque allí se le va a pesar de sus grandes estudios de que se está defendiendo mantiene para las autoridades también el que realmente causa disturbios al aullar o grular o gritar y que es lo único porque no perjudica digamos a nadie se siente culpable por la transformación que se ha resignado a que Dios haga de él y no ve pues que podría haberse defendido ahí un poco más hacia el final en el último internamiento a mí me da la impresión que se habían juntado muchos factores de estrés de duelo de pérdidas sobre todo la protección que probablemente le brindaba la esposa que tuvo un padecimiento y la edad y además bueno las pésimas condiciones de vida y además la repercusión probablemente de los medicamentos que le dieron y del maltrato y presenta según el reporte de necrología enfermedades muy graves cardíacas pulmonares y según el libro y otros escritos que he leído al respecto el tratamiento más bien que dárselo en forma intensiva por ejemplo inclusive la digital que se da para la insuficiencia cardíaca y que prácticamente no se puede abandonar ya en la actualidad pues parece que se la daban así como por unos días y luego se la quitaban o sea como que era como muy empírico el tratamiento yo me imagino qué pasaría con este paciente si hubiera estado en una de la más reciente algunas cosas no las conocemos igual históricamente por ejemplo el uso del el 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 llevar el organismo al límite para tratar de quitar sobre todo la depresión o tratar de que el paciente como que vuelva a la realidad y que se supone que quizá la depresión hiciera algún efecto sobre los neurotransmisores cerebrales y mejorar el estado paciente. Si hubiera estado unos años más tarde, desde luego jamás hubiera tenido un trato como, al menos, bueno, yo conocí tres hospitales, jamás hubiera tenido un trato como el que se ve en la película, pero el personal de enfermería muchas veces eran pues personas de intendencia que habían aceptado o habían logrado ascender a auxiliares con enfermeros que muchas veces son ignorantes, pero oscilan entre hacer labores muy importantes con los pacientes, por ejemplo con los mutilados, realmente tienen muchas entregas tanto ya con el paciente, pero también se presta a que en algunos momentos puedan maltratarlos. Yo creo que muchas de estas prácticas ya están como en el pasado, pero últimamente, bueno, como desde los noventas, se ha incrementado muchísimo más la investigación que antes, sobre todo a nivel químico y a nivel histológico de la estructura cerebral, se han hecho diferenciaciones en que van desde la personalidad estisoide, pasando por la estisofrenia, el trastorno bipolar y digamos llegando a casi la normalidad, en que va a haber como una diferencia según el manejo, sobre todo si hay apoyo social y apoyo familiar que no se les recluye y también según si hay un tratamiento temprano. El tratamiento con los neurolépticos, que son antipsicóticos, pues se considera esencial y el mejor pronóstico se cree a la fecha que está dado por el tratamiento integral del paciente dándole el antipsicótico, en muchas ocasiones está mezclado con otras causas o etiologías o con otros campos de enfermedad y se les da antidepresivo, se les da antipodiciales, o sea, para evitar convulsiones y claro, el tratamiento de las enfermedades de base que son muy importantes, las endocrinas, o sea, las glandulares. En este paciente, a mí me da la impresión, aunque en los escritos dicen como que había como una homosexualidad, la reserva de coronavírusa para todos ustedes, me da la impresión como que el diagnóstico psiquiátrico más bien tenía, era transexual, por todo el delirio que él hace, pensando que realmente va a ocurrir una transformación en su organismo y que va a cambiar, esto está ligado al delirio místico, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucho menos oportunidad en la actualidad de ver un caso tan desarrollado porque los neurolétricos justamente no permiten que prosiga esa evolución, entonces podemos vernos un momento y luego se corrigen, ¿no? no, pero tienen como a la cronicidad de a recibir los cuadros. Yo solamente he visto una paciente que decía que podía como comunicarse con Dios y atraerlo, o sea, no lo hace en momentos y bueno, se le equipó del momento, digamos, con los neurolétricos, casi inmediatamente, ¿no? Hay muchas conclusiones en los cuadros con el área orgánico cerebral, también el tratamiento complementario diferente, y actualmente pues se les hace un estudio integral de laboratorio en muchísimas formas de diagnóstico cerebral, que entonces pues supongo que no existían, no sé a qué grado existían, parecía como que no les daban, pues que no llegaban realmente de diagnóstico. Actualmente, por ejemplo, hay cuadros estizoafectivos en que va a haber una mezcla de los padecimientos, en el trastorno bipolar, a veces el medicamento se les da solamente en los periodos en que están recayendo, los pronósticos van a variar, pero así como lo más importante es como aceptar la contribución del psicoanálisis, de que no estén en aislamiento los pacientes, de que tengan un apoyo familiar y social, y de que se les dé el tratamiento temprano. Contra esto hay la controversia de ver si no al riesgo se va a dar un tratamiento a un paciente que apenas se sospecha, ¿no? Que no se sabe bien si va a desarrollar el cuadro porque los fármacos psiquiátricos tienen muchísimos síntomas colaterales, la mayoría son reversibles. Los pacientes más modernos, que son los que mejor resultaban psiquiátricamente, tienen consecuencias a largo plazo severas, o sea, con acortamiento a la vida, ¿no? En otros órganos. Yo creo que cualquier paciente preferiría tener eso y tener calidad de vida mientras supo y la familia, ¿no? La consideración que hicieron en este paciente de que lo iban a dejar recluido por que había riesgo para su patrimonio, si está en las memorias y en los dictámenes, y bueno, me parece terminar, ¿no? Que fuera más importante el dinero que su seguridad. Y está como la equivalencia con la esposa o no queda muy claro en que ella le escribe al médico impidiéndole que no lo deje salir a hacer una visita, porque teme como... ¿cuál va a ser el resultado de que él esté gritando en la comunidad en donde él va a vivir después, ¿no? Y él tiene, pues, un buen canal, y tiene los recursos como de irse separado. O sea, si hay como una limitación como social. O sea, actualmente a los pacientes sí se les enseñan los límites de lo que las demás personas pueden o no tolerar y si no están agitados, pues lo comprenden, se les da terapia familiar, se les da orientación familiar, se les da terapia para el manejo de los síntomas, de la dificultad que tienen para convivir, para tratar de que conserven actividades. Y, por supuesto, a este paciente llama mucho la atención, aunque no sé cómo, ¿verdad? Que tocaba el piano, y no sé si era realmente que lo tocaba o era ese peligroso, porque parece que era una persona así como súper refinada, ¿no? Entonces, no hay... ¿cómo...? ¿Perdón? Sí, era juez, pero comparen que tenía doctorado, ¿no? Y los grandes, pues, es como... Y, bueno, a mí me pareció también muy importante que es un signo que leí, no lo vi, y que hasta donde yo sé, en esa época, la causa número uno de internamiento en hospitales psiquiátricos era la sífilis, con sus secuelas, ¿no? Y que el hermano sí se suicidó, pero decían, pobre hombre, no todavía no está tan mal que sea el médico, como para que entre un psiquiátrico, o sea, como que no había mucho para mejorar su evolución, y además tenía alteraciones físicas, era paralítico y las alteraciones mentales. Y yo me pregunto si no tenía un miedo a ver el paciente, ¿no? Si no habrá tenido alguna experiencia junto con el hermano, que le llevaba un poco tiempo, ¿no? Ahora se ve con la hermana menor, que era la que más lo trataba de... Bueno, estaba en contacto con él o darle apoyo. Y se va viendo conforme avanza la edad, pues, que van teniendo enfermedades o que se van retirando después de algún tiempo. Porque también eso sigue siendo bastante frecuente, ¿no? La dificultad cómoda de la insensión social. No sé si tiene. Gracias. Gracias. Un asunto que decías, en esta época seguramente podrían haber hecho una operación asexual. Bueno, yo escribí, escribí algo para esta ocasión, pero es uno de tres. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía ahí. Es el breve cuento de Monterroso, inolvidable por su brevedad y por el enigma que le conduce a uno a preguntarse quién era el soñante y por qué el dinosaurio seguía ahí. Y también cuando despertó dio inicio la trágica historia de Gregorio Sansa, quien se descubrió en un cuerpo ajeno, habiéndose transformado en un repugnante escarabajo. Fue un despertar que se volvió una pesadilla de la cual nunca despertó. Capra, judío, checo, siempre en los bordes de la desesperación, anticipaba en su delicante cuento la pesadilla del exterminio de los diferentes, en el advenimiento del totalitarismo. Y también cuando despertó, no recordó que había soñado, porque quizás aún no se habían inventado los sueños, fue entonces que un tal Adán se encontró con una costilla menos y una mujer abandado que le hizo llamarse Eva. De igual forma, fue en un despertar que Daniel Pogos Ferrer dio inicio a su pesadilla y su trágica metapofosis. Con puño y letra escribió en sus memorias, ahí describió cómo fue que en cierta ocasión, estando entre el sueño y el despertar, se sorprendió con una imagen y un pensamiento inquietante. Sería hermoso ser una mujer en el momento del afirmamiento sexual. Según Freud, en aquella fantasía, ya se encontraba el germen en la semilla de la locura, la del esperma divino. Desde ahí anticipaba su ominosa metapofosis. Ser la mujer, y no cualquier mujer, la mujer con mayúscula, la mujer de Dios, como una nueva Eva y con la misión de un nuevo Génesis, siendo poseída por Dios, que engendraría y daría a luz una nueva raza de hombres puros y perfectos. La misión de aquel reivindicador pretendía salvar al mundo, mismo delirio que el de sus ancestros y en el advenimiento del nazismo, con las otras consecuencias de aquel delirio colectivo. La lectura de las memorias de Schreber provocó en Freud varias noches de insomnio. Plasmó en su ensayo sus principales tesis sobre la paranoia. Quedó insatisfecho con el resultado, dejando para la posteridad decidir tanto su teoría, qué tanto su teoría era un delirio, y qué tanto el delirio de Schreber tenía algo de verdad. Porque en el delirio siempre hay un dano de verdad. Freud inmortalizó a Schreber, porque mientras existe el psicoanálisis, seguirá siendo el loco más famoso de los psicoanálisis. Porque como el dinosaurio, Schreber sigue estando ahí. Freud y Schreber En el año de 1911, Sigmund Freud publica sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente. Se trata de la aplicación de la privacidad psicoanalítica a las memorias de Paul Schreber, que escribió entre 1900 y 1912. Memorias escritas desde el encierro. Schreber ha sido un prestigioso juez, y con sus memorias ha sido un llamado de justicia, una apelación a la ley, solicitando su alta psiquiátrica. Y un inicio ahí, una acción judicial, por lo que consiguió ser la orienta. Freud recibió de manos de Carl Jung un ejemplar de las memorias. La leyó y analizó meticulosamente, desarrolló, no sin angustia, sus principales tesis. Finalmente terminó su obra a fines del año de 1910, pocos meses antes de la muerte de Schreber en 1911, convirtiéndose en uno de los cinco famosos historiadores clínicos. Consideró como un factor desencadenante que lo que precipita a su obra de la locura era la imposibilidad de la paternidad. Seis hijos habían nacido muertos. Su único hermano varón, Gustavo, se había suicidado a los 38 años. Él era el último de la dinastía. Con Daniel Paul, sin descendencia, desaparecía la prestigiosa y ilustre apellido Schreber. Sólo en su enmarañado delirio, siendo la mujer de Dios, podría llegar el tan frustrado sueño. Paradójicamente no fue Dios, sino Freud, quien lo inmortalizó. Quien, después de un signo, se sigue hablando de prueba de ellos que nos encontramos aquí. Porque indudablemente, mientras exista el psicoanálisis y los psicoanálistas, seguirá siendo el rojo más famoso de los psicoanálistas. Frase un poco ambigua, y que alguien con algo de escucha me corregiría diciendo el rojo más famoso para los psicoanálistas. Querer saber de la locura, convoca a analizar la locura de cada quien. Freud fue poco optimista ante la posibilidad de que el psicoanálisis pudiera ser eficaz para tratar casos de paramétrica. El obstáculo principal, en su opinión, era la ausencia de transferencia hacia la tribuna del momento. Considerando que si acaso hubiera transferencia, esta sería negativa. El doctor Fless era una amenaza para el senador presidente. En el delirio primario de Schreber consistía en que se sentía amenazado de ser transformada de mujer. Juzgado al comienzo como un acto de grave daño y de persecución, Fless y Dios eran los principales conservadores. Luego, el delirio persecutorio se transformó en un delirio religioso de grandeza, donde su misión sería salvar al mundo siendo la mujer de Dios. Freud cita a Schreber, dice, se trabó un complot contra mí, se me entregaría un hombre en cuestión para que cometa un abuso sexual, que Dios mismo ha sido cómplice, sino maquinador, del plan dirigido a perpetrar el homicidio contra mí y entregar mi cuerpo como una mujer suena. Según el padre de Sico Análisis, otro factor desencadenante de la locura de Schreber, por extraño que parezca, fue el haber recibido un ascenso en su trabajo, lo cual resultó contrarreducente, por su significado inconsciente. La enfermedad, dice, se incubó luego de su nombramiento como presidente de la Corte y el llamamiento a ocupar el cargo. En ese entonces, contaba con 51 años de edad. Misma edad tenía el poderoso padre cuando, por accidente, le cayó una escalera de hierro sobre la cabeza. Algunos analistas han señalado y reflexionado desde una perspectiva elíptica que el nombramiento del presidente de la Corte le representaba en el inconsciente superada al autoritario padre y era como darle un golpe en la cabeza. Otro elemento que Freud le dio gran importancia fue una fantasía que parecía inocua. Una serie de sueños repetidos, dice Freud, y una ocasión que, en estado de duerme vela, le afloró la sensación y el pensamiento de que sería hermoso ser una mujer sometida al acoplamiento sexual. La tesis principal de Freud era que la paranoia era producto de una homosexualidad imposible de hacer uso, misma que proyectaba sobre la figura del médico. Yo no lo amo, lo odio, lo odio porque me odia. Los deseos del paranoico serían inaceptables a la conciencia. Dice Freud, un avance del híbrido homosexual fue entonces el ocasionamiento de esta afección. Es probable que desde el comienzo mismo su objeto fuera el médico Flesi y la revuelta contra esa noción polivinal produjese el conflicto de la cual se encargaban los fenómenos patológicos. Freud le dio, con gran inquietud, las memorias de uno enfermo a los médicos. Él mismo se encontrara en conflicto y en proceso de ruptura con Fils, quien había funcionado como su psicoanatista. Comparándose con Schreiber, declaró, ahí donde el paranoico fracasa, yo salí triunfante. En una carta a Fensi, le dice que desde el caso Fils, en cuya separación acabo de haberme ocupado, se ha extinguido en mí, se ha retirado en mí una catexis homosexual en favor del crecimiento del propio yo. He salido triunfante donde el paranoico fracasa. No cabe duda que Schreiber contribuyó el análisis de Freud. Sobre Evel Flesi y Schreiber, el doctor Flesi, director de la clínica, quien en un principio fue idealizado y admirado por el propio Schreiber, luego de que lo atendió exitosamente en un primer episodio que consistía en hipocondria e insomnios por exceso de trabajo, en reconocimiento por haberle devuelto a su marido, esposa del presidente, conservar en la mesa de trabajo una foto del doctor Flesi. pero el otro respetado se transformó en un conspirador y perseguido. Flesi fue un célebre psiquiatra y neuroanatomista rechazaba el psicoanálisis y las teorías perspectivas del problema. Se había hecho famoso en la introducción de su clínica un nuevo método ginecológico para trabajar la estérmica estilpando los ovarios del útero de las estérmicas, con tal forma con la que cargaba aquel estilpador de anelios que con seguridad contribuyó a los temores de Schreber de ser enmasculado. Contrario a la idea del prog, Daniel Paul Schreber tenía una transferencia enorme hacia su médico, Frida Fron Ralson, especialista en esquizofrenia, argumenta que en la psicosis todo es transferencia. De hecho, las memorias de Schreber dan inicio por una carta abierta al profesor Flesi. La carta dice Con mi trabajo percibo únicamente la finalidad de promover el conocimiento de la verdad en un campo sumamente importante de la religión. El nombre de ustedes empeña un papel esencial. Algunos nervios extraídos de su sistema nervioso se convirtieron en almas probadas y en carácter de tales obtuvieron un poder sobrenatural. De resultas de lo cual ejercieron durante años sobre mí un influjo recibo y hasta el día de hoy lo siguen ejerciendo. Aún hoy las voces que hablan conmigo me traen a cada día la memoria centenares de veces el nombre de ustedes. Señalándolo como el culpable de aquellos de juicios. Un trato como fuerzas naturales consistió en un influjo procedente del sistema nervioso de usted ejercido sobre el sistema nervioso. Quiero suponer que en un primer momento con fines terapéuticos haya mantenido con mis nervios y por cierto estando espacialmente separado un trato de hipnosis su gestión o como haya de llamarse. Es más hasta puede plantearse la pregunta de si todas las habladurías de las voces acerca de que alguien perpetró un homicidio no tendrían quizás de reducirse al hecho de que las almas los rayos les hubiera parecido absolutamente inadmisible que se ejerzan sobre el sistema nervioso de otro hombre un influjo que en cierto grado como sucede en hipnosis deja prisioner a su voluntad para caracterizar de la manera más enérgica posible esa inadmisibilidad que se hubiera echado a mano. Con esa propensión tan peculiar de las almas al estilo hiperfónico y aparte de otra expresión disponible de alguna manera ya estaba antes en curso la admisibilidad. Distinguido profesor le duele de ruego casi vivía el conjuro que sin reserva se pronuncie sobre lo siguiente si durante mi permanencia en su hospital tuvo por parte de usted algún trato hipnótico estando espacialmente separado un influjo sobre el sistema nervioso si usted fue testigo de algún trato con voces que procedían de otra parte y que le aludían a un origen sobrenatural y finalmente si durante mi permanencia en su hospital recibió también usted especialmente en sueños visiones o depresiones de la naturaleza se le canje adiciones que haya pensado entre otras cosas sobre la omnipotencia de Dios y la libre voluntad del hombre sobre la inmosculación sobre la pérdida de la violencia sobre mis parientes y amigos y también sobre usted con bien más de la consideración doctor Schreiberg presidente de Sala en el equipo el presidente de la corte después de su alta psiquiatra psiquiátrica años después recayó en la locura había muerto su madre a los 92 años y su esposa se encontraba gravemente enferma Schreiberg cerca de los 70 de regreso en el asilo de Leipzig sumido en una profunda irrevisible demencia hasta su muerte en 1911 en algunos de los expedientes y reportes médicos sobre Schreiberg por parte de FESI se puede leer varias de las conductas bizarras situaciones que se muestran en el film de Julian Hobbes así se puede leer el enfermo se cree muerto y el estado del resultado de descomposición su pene ha sido arrancada sostiene que es una mujer desnudo y pretende tener senos se contempla el espejo muestra al médico su pecho dice no tener más pulpones lo que lo rodea es un espejismo el mundo ha terminado escribe cartas que firman con el nombre de Pablo Satana se sostiene a veces de pie en un mismo lugar inmóvil mirando fijamente el sol el cual hace desear las muevas grita y emite el alido durante la noche uno puede comprender un poco más esta transferencia psicótica a FESI en la medida en que uno investiga sobre la historia y su minaje y en especial el lugar que ocupaba frente a los padres un padre totalitario narcisista y iránico endiosado y idealizado por su pedagogía encabezando una ideología reformista donde aspiraba a la perfección de la raza aria por otro lado la madre es febre cómplice en el silencio del padre tirano endiosándolo y idealizando vivo y aún después de muerto entregando a los hijos al sacrificio como objetos de gozo sin transmitir un límite o alguna diferencia un padre no castrado simbólicamente quienes fueron los febre esto para poder pensar la relación entre la micro y la macro historia basta leer un poco sobre la genealogía familiar de Schreber para quedar sorprendido por la idea de grandeza y los ideales reivindicadores que desde el comienzo rayan en el peligro haciendo una metáfora la locura avanzaba y crecía a través de lo transgeneracional como si fuera una bola de nieve aumentando proporciones para llegar a pensar que Schreber no era el único nombre desde mediados del siglo XVII tenemos noticias el tatarabuelo de Schreber Juan David fue director de escuela escribió en latín de los libros obscenos se trata de todos los libros una compilación cuyos autores hablan y relatan cosas lascivas en forma abierta hablan con peculancia de las partes que permiten establecer la diferencia de los sexos cuando David argumenta que abordan muchos temas con una intención moral para que los oídos castos y los ojos se aparten de ellos los verdaderos cristianos rechazan los libros obscenos los queman antes de entregarse a sí mismo a las llamas eternas al médico que enseña anatomía le está sin embargo permitido nombrar esas partes describirlas e incluso mostrarlas sin que se les considere una impudición debe describirse la exageración y con términos llenos de respeto es evidente que los poetas demasiado salaces y los curas caucistas olvidan este respeto y esa finalidad Daniel Gózfil bisabuelo de Sfébel fue profesor de economía en la Universidad de Éxito destacado en el estudio de consertar nuevos actos que conducen a no observarse en una sana economía decía no faltará la bendición divina de quien todo depende ya no se encontrarán tierras sin trabajar trabajamos para la posteridad cuanto más importante es ser un padre para el pueblo que unema con Cristian Daniel el abuelo de Sfébel era un médico anatomista que experimentaba los cruzamientos para transformar la grama hierba mala en cereal comestina el prestigioso Rodrigo Sfébel alcanzó su cima en los inicios del siglo XX con el padre del presidente de la Corte Daniel Gózfil Món Moritz médico pedagogo y ortopedista impulsor de la gimnasia al aire libre con la idea profiláctica de la mente sana y el cuerpo sano alcanzó tan reconocimiento que existían en ese entonces las cuarterías donde la ciudad de Garne y calles con su nombre Sfébel a los 50 años le gana de las carreras a un célebre corredor su cuerpo posee una belleza tan perfecta que le permite posar como modelo para todas las ilusiones de su propia revista Panquimlático se casó con Paulina Haas tiene cinco hijos Daniel Gustavo doctor en derecho quien había padecido parálisis juez en el tribunal de Baos en Zajonia se suicida a los 32 años la vida de la familia va a estar sometida a las severas reglas del padre hay que levantarse temprano hacer gimnasia un baño y nadar antes de comenzar el trabajo en invierno puede llegar a romperse el hielo al cumplir con este programa la creencia de los hijos en la firme y velocidad de su padre nos llevó a aceptar su obediencia como una evidencia y cumplir cada una de sus órdenes con la más escrupulosa conciencia cualquiera mentira es severamente castigada en uno de los famosos libros del pedagogo llamado la educación de la belleza podemos leer algunos de los sanos consejos sobre cómo educar a sus hijos se puede leer si la instauración de los sanos hábitos que deben regir las conductas del lactante durante el primer año que encuentra obstáculos habrá que tener castigos corporales tal procedimiento será necesario una sola vez solamente una a lo sumo dos y uno se convierte en el dueño del niño para siempre a partir de entonces bastará con una mirada una palabra una actitud amenazadora para dirigir al niño el periodo entre los dos y los siete años se define como la época de los castigos corporales con la sección terapéutica la finalidad de cada castigo es de lograr un sentimiento de sincero y verdadero arrepentimiento hay que castigar la intención y no la acción y el castigo debe estar a la medida de la falta el niño debe tender la mano al que lo ha castigado con una señal de pedido de perdón el padre abandona en 1844 los métodos ortopédicos para reemplazarlos por masajes dice se expone a un inmanzón y con gran alegría verifica que el sol y la luz pura más que cualquier preparado farmacéutico es de hacer notar que Daniel Goddiel su segundo nombre Goddiel quiere decir el amado de Dios el presidente de la corte llegó a la literalidad del nombre del padre abrazado por los rayos de los divinos ligado literalmente a ese padre totalitario puesto en el lugar de Dios el amado de Dios en los reportes del doctor describe como se sostiene en un mismo lugar mirando fijamente el sol el cual hace pisar las necas y muecas los libros del padre 18 en total con fines pedagógicos curados enfermos y la prevención a través del cultivo del cuerpo humano sus obras hablan de la decarencia general de la sociedad de la que hay que remediar la mortalidad infantil en aumento en el bendecimiento y la muerte de maturos decarencia física y moral y que atañen todo el cuerpo dice los héroes de nuestro tiempo vienen los hospitales y los asilos de los rojos dice el cuerpo es la raíz del árbol de la vida espiritual y de la existencia terrestre es el templo de un ser divino Sreber se dedicará a venerar a Dios mirando el templo es decir el cuerpo humano al cuerpo asagrará toda su atención Sreber concibe al niño como una planta cuidar la pequeña planta frágil y alejarla de los malos quérmenes de la mala hierba que pudiese aparecer para que crezca derecho necesita un tutor cuanto es posible en una de sus obras en 1859 escribe el progreso de la historia se presenta como el pasaje de la dominación de la inconsciencia por la conciencia el único instrumento que eventualmente puede necesitar es una bala o un metro de la vida le preocupa la buena fortuna la cual asocia íntimamente a la buena actitud morana la rectitud toma el pie de la letra la rectitud requiere el ejercicio de la buena voluntad un dominio de sí mismo ante todo el dominio de la sensualidad las historias nos enseñan de manera indiscutible que la lucubia y la voluptuosidad han arruinado la fuerza y la grandeza original que tiene un humano en su conjunto mientras mayor sea el tiempo de retención de la materia genital y en mayores cantidades mayor vigor estará consagrado el desarrollo del propio cuerpo más acabado el crecimiento más robusto los músculos más potente los intestinos más duelga la vida y más floreciente la salud sobre las relaciones sexuales desarrolla recomendaciones a seguir evitar la estimulación del instinto sexual hay que evitar que los órganos sexuales reciban demasiado calor entonces hay que dormir pues con un jergón de paja con una cobija de algodón y especialmente nada de gana hay que evitar las actividades intelectuales y demasiado intensas y prolongadas la estimulación de los sentidos y de la imaginación medianamente lectura poca poesía y para los adolescentes nada de teatro ni de museos debido a las escrituras y las escrituras dentro de aquella especie de decado o ser consideraba que la cama donde los esposos duermen es la tumba de la moja la sexualidad debe estar separada de la imaginación todo esto lo decía el padre de Scheller el educador tiene que siempre una respuesta para todo teniendo 40 años el padre de Scheller es víctima de un accidente una escalera de hierro le pega en la cabeza con un dolor crónico de cabeza y con un miedo crónico también le cae en la vida muere en 1861 víctima de un abuso intestinal numerosos seguidores crearon numerosas sociedades de gimnasia y jardines su filosofía y concluencia a las ideas del nazismo varias tesis de filosofía dedicadas a la industria del pedagogo Scheller para ya terminar uno de los principales temas del delirio tema que aparece en el linaje de la prestigiosa familia es la renovación del género humano la utopía en los límites del totalitarismo y de la cultura concluyó con la demencia del presidente de la corte a través de la conversión y el ser la mujer de Dios un cierre a los ideales reformistas desde el tatarabuevo preocupado por la literatura y las costumbres el bisabuevo que busca el progreso social mediante la aplicación de las ciencias económicas hasta el padre que piensa promover los cambios mediante la gimnasia de la herida la ley no acaricia a la quimera él es la reforma o la quimera misma sus allegados sus discípulos sus hijos su familia no dudan de ello en su familia como en la clínica o como se dice todo está tomado en pie de la letra su discurso de ley con la incapacidad de encarnar la falta lo único del otro porque otro cariño feminizado sin voluntad pero de voz entregaba su cuerpo y su arma a quien llamó el asesino de almas su médico tratante el inflexi que representaba la ciencia moderna la que negaba el alma en el hecho subjetivo sus memorias al final de cuentas son llamadas a la ley en tiempos de perversión gracias buenas noches lo que vimos hoy cuando toda película de hecho pertenece a un género y creo que este género es algo que hemos tratado ya en el cine club del círculo psicoanalítico que es la presencia o la recreación del personaje del psiquiatra del psicoanalista y del psicoanalisis en el cine de hecho ya lo hicimos hace unos cuantos años ahí me tocó el gabinete del doctor Caligari que de hecho es como la no muy enojiosa representación del médico psiquiatra en pantalla de hecho aquí el actor el actor que hace el papel de Lechie Lechie que lo pronuncia me recordó mucho a Bernard Krauss de repente parece el doctor Caligari así que se lo voy porque es impresionante pero bueno cuando hemos hecho este ciclo y bueno en la Cineteca Nacional también hemos presentado de repente algunas películas que hablan del tema siempre hay como unas estructuras que se repiten desde luego los creadores que nos hacen una película pues todo lo que Alberto y la doctora nos acaban de contar pues lo tienen que bajar a un nivel del espectador promedio bueno el espectador promedio es alguien que en el mínimo de los casos quiere ver una película para aprender algo la mayor parte de la gente se quiere entretener dicen que el cine es para divertirse para olvidar las tristezas de la vida y por eso cuando se enfrentan con una película que les demanda demasiado pues salen con dolor de cabeza salen enojados salen diciendo que no era lo que ellos esperaban entonces quienes hacen el cine tienen que hacer estos malabares para todo lo que pudimos leer en las memorias del doctor Schreiber para un término completamente que la gente lo puede entender y entonces a eso te entran las estructuras cinematográficas en cuanto a guión para poder hacerlo y de qué forma cuántas películas hemos visto que digamos tratan de una simileza a este ahorita que estábamos viendo la película pues me acordé de Mente Brillante me acordé de Rayman me acordé de infinitas películas que hemos visto hay dos personajes importantes uno es el loco y otro es el doctor eso es como muy evidente en todo este género pero de qué lado nos vamos a ir vamos a ver la historia del loco narrada por el loco o la historia de un médico que está tratando de apoyar a un ser humano para salir adelante de una enfermedad y ver en ese sentido ese sería el drama de la película ver si lo logra o no lo logra porque a veces como hemos visto en varias películas el médico acaba siendo suplantado o acaba siendo profundamente afectado por la experiencia sin poder resolverla y en el caso de las películas que se narran desde el punto de vista del enfermo pues son películas que pueden también irse a diferentes lados puede ser una película en la cual la persona vaya en el plan de enfermo y consiga salir adelante estaba poniendo también de método peligroso de la película de Cromenberg donde la paciente pues acaba volviendo la primera secuanalista de la historia que es Alvinash Pilman y otras películas donde el personaje tiende generalmente a su fríble enfermedad pero tiene cierto apoyo de la familia o del médico casamente brillante que es este John Nash con su esquizofrenia entonces la película que vimos hoy es una película que parte del punto de vista del loco ¿por qué? porque el origen de la película son las memorias del loco o sea no tenemos como la contraparte bueno si ya tenemos porque están los escritos de Flechik pero eso a nadie le importa y los escritos de Freud y el texto de Elias Canetti eso a nadie le importa le importa las memorias del loco ahora la película que vimos también a mí me gusta mucho de la actividad que hace Alberto con el cine club que podemos recuperar películas poco conocidas o desconocidas en muchos casos y bueno nos volamos todos los derechos posibles pero finalmente mientras no no cobramos ahí paraguas intelectual que nos protege si de veras las películas tienen dueño y ahí hay de ustedes el día que se metan con alguna película que aparezca el dueño porque se puede volver una verdadera pesadilla siempre hay que planear esas cosas caballamos como siempre caballamos como siempre efectivamente la película que vimos hoy por ejemplo nunca se escribió en México a mí me parece muy extraño porque generalmente son películas que si llegan por lo menos en la tele o por lo menos algún distribuidor se apiara de ellas y las trae a México por ejemplo ¿por qué no llegó esta y si llegó Opio? tiene cosas que Opio tiene además de que se renta la película no es lo que nos plantea si llegó la película y le fue muy bien la sienteca no se dejaba de llenar la sala entonces ¿por qué esta no llegó? si es una producción inglesa por lo menos el distribuidor no le tiene tanto miedo al inglés como al húngaro en el caso de Opio pero les voy a dar en este tema porque así es así piensan los distribuidores prefieren distribuir algo en inglés algo en chino o algo en turco pero es como una cuestión de mercado y entonces ¿por qué no llegó este y si llegó Opio? ¿por qué por ejemplo que esta película simple y sencillamente como que pasó de noche hay muy poca información de ella yo estuve realizando desde hace unos días estuve realizando cosas no hay prácticamente registros de nada el actor es extraordinario se llama Jefferson Mace y no aparece por ningún lado en ninguna otra cosa es como una película fantástica yo me estaba con uno del último caso que tuve contigo fue La Mujer del Puerto de Arturo Ripstein que bueno también fue así como sacarla del baúl y decir existe y qué bueno que en este caso en este foro no en el foro de la Casa de la Cultura sino aquí La Mujer del Puerto de Ripstein La Mujer del Puerto de Arturo Ripstein la de Arturo Ripstein la de Arturo Ripstein fue una gran sorpresa para todos espero en este caso hay además otra cosa además de que está inspirada en las memorias de Schreiber a partir de ahí toman la estructura narrativa para la película es decir es un larguísimo flashback flashback es cuando en la estructura de la película comienza en una escena donde un personaje realiza una acción en este caso es su petición de Alta América y nos vamos a todo el recorrido del pasado para llegar al final a la secuencia primera y de hecho a la secuencia final yo no sé si el director estaba o el guionista estaba un poco inseguro de lo que había pasado la anterior hora y media porque de repente repite casi todo hace como un resumen en la final eso es una eso cual es una especie de inseguridad de parte de ellos como creadores de decir híjole pues si ya estuvo muy fuerte lo anterior en los últimos tres minutos reduce toda la película para que la gente como recuerde entonces partimos de esa estructura de flashback que en las memorias de Schreiber no está las memorias de Schreiber están narradas perfectamente de forma cronológica y bueno también está loco entonces puede en casa en un momento autonómico lo hace a través de las cartas en otra parte el director de la película se llama Julian Hobbs si ustedes no han escuchado no importa es un tipo que trabaja en History Channel que ha producido 60 y tantos documentales sobre Hitler sobre las alamandras sobre ahora está produciendo la serie de guerras mundiales está extraordinario no se lo está pudiendo ver y esta es su única película la única película que ha elegido y entonces se nota mucho que es lo que nos quiere contar y la forma en la que quiere contar la película si ustedes han visto los programas de History Channel los documentales digo no el precio de la historia los documentales los documentales son como en este tono de la recreación de vamos a recrear el momento en el cual Hitler y Hitler se parten la madre porque no están de acuerdo entonces tiene la recreación estos tonos por ejemplo de la película como muy blancos como una iluminación muy brillante son prácticamente los tonos que usa History Channel para todos sus trabajos por otra parte es una película que por leyendo y escribiendo las memorias y sabiendo lo que nos acaba de leer Alberto juega muchas trampas también para poder adaptar la película y que la película funcione el doctor tiene 50 años cuando esto sucede este chavo no tiene más de 30 y no tiene más de 20 años de 25 o sea está como en un rango muy joven desde que empieza uno parece que está viendo un personaje de Hayao y Yasaki con ese bigote el pelito y todo esto así claro porque si lo hacemos con un actor de 50 años cuando venga la escena de la transformación se va a ver muy grotesco perdón pero así es entonces si lo bajas de edad y pones un chavo bastante agradable y que tiene un cuerpazo además en ese momento sale el desnudo parece el desnudo de Peter Greenaway si acuérdense de esos los dos casi marquillanos que hacía los de Leonardo da Luch y que pone Greenaway en sus películas claro puede funcionar mejor que un hombre de 50 años para un show pero me imagino que estuviera de ninguna manera como está aquí el personaje y claro la película de repente tiende un poquito a cansar sobre todo porque la narración en off se vuelve pesada narrar en off es cuando un personaje no aparece en pantalla y oímos su voz y nos narra la película o por ejemplo está todo el tiempo en pantalla pero lo que oímos son sus ideas de lo que está pasando entonces si de repente llegó un momento en que como no hay otra voz que intervenga pues todo el tiempo es la voz del Dr. Schreiber y estamos en el mundo del Dr. Schreiber esa fue la manera como resuelven quienes hicieron la película adaptar las 500 hojas de las memorias enormemente que hay nada en la historia que no hay ninguna otra forma de intervención que en el otro doctor su doctor aparece un poco siempre está enojado siempre es como el guiado de la película no hay como la contraparte bueno es una forma de hacerlo en el gabinete del Dr. Caligari que es la primera película de la historia del cine que trata un tema y trata un asunto como este curiosamente también hay una noción de flashback tenemos un personaje que narra una historia y al final el flashback nos va a revelar muchas cosas claro en aquel momento este el flashback era por razones de censura esa película que está filmada en 1919 era una película que iba a denunciar la actitud del estado alemán para convencer a la gente de irse a la guerra la primera guerra mundial tratándolos como son ángulos y obligándolos a cometer crímenes esa era la metáfora que Karl Mayer que el guionista quería lograr cuando la película se va a filmar la censura no aprueba el guion original y Robert Viene es el director de la película finalmente decide la estructura donde creamos o más bien el personaje que nos narra la película está loco entonces a partir de ahí la metáfora funciona pero viene como está coartada de la locura del personaje para que finalmente entendamos que es un personaje que está mal y nos está narrando la historia eso curiosamente lo hace aquí también la película que vimos hoy y no tiene ningún empacho en poner a Schroeder como el héroe de la película o sea hay una gran admiración por el personaje él es el personaje central todo el tiempo y el actor está realmente muy bien este Jefferson Mace quien sabe quién es está realmente muy bien físicamente actoralmente sostiene la película todo el tiempo porque los demás actores son como fantasmas que entran y salen él sostiene la película todo el tiempo y me parece una aportación muy valiosa ojalá hubiera sido una película más difundida el tema también es difícil porque bueno ahora en CNPK gracias a la apertura que bueno la exhibición en México ha tenido nos han podido llegar películas muy interesantes hablábamos de Naomi Campbell es esta película que se está presentando que no es sobre la modelo Naomi Campbell realmente llega a la gente así y se la escusionan muchos también creen que va a haber un documental de una modelo y resulta que la historia de un transexual hiper pobre hiper 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 todo hiper amulado el casamiento también es otra película que tenemos ahorita en cartelera que es la historia de dos gentes que se aman y uno se hace de la operación y este juego que se hace que además es una pareja autorrenda también muy muy grande ya están grandes ya no tienen nada están enfermos pero quieren vivir su felicidad y bueno para quienes estuvieron en la multitudinaria función que hizo Roberto Fiesco de Quebrando en el Cine Club de Alberto pues también inclusive pudimos ver a Coral Bonelli y a la mamá o a la abuela de la mitad como le dicen a la Liliana pero Coral Bonelli es muy impresionante o sea realmente el cine se está apropiando de este tema también me acuerdo de la balada de Genesis y Lady J que nada más que eso se metía en un chillo para irse transformando si la vieron la balada de Genesis y Lady J eran un par de artistas transformanceros donde eran gringos que se amaban con locura él y ella y entonces él se empieza a transformar en ella y en él y se van incitilando literalmente él se pone senos ella se los corta y van cada vez siendo más y más agresivos la película lo sigue durante 20 años de sus vidas hasta que literalmente se acabaron matando de tantas operaciones pero ellos lo consideraban una forma de arte además entonces el cine se está apropiando de este tema el inquilino de Agobo Polanski que también es o de los clásicos pero hay muchas películas ya y eso también habla de que el cine finalmente se está abriendo a otros temas a otras discusiones a otras estructuras y que pues finalmente hay gente que lo está buscando y finalmente por eso ese cine se sigue produciendo entonces la labor que ha realizado Alberto durante todo este tiempo y lo antes del doctor Pablo España ha sido muy valiosa porque gracias a eso gracias a los espacios alternativos es que se pueden ir construyendo públicos como ustedes y por otra parte que se puedan conocer películas que de otra forma siempre dicen ya te interesa para ese día a mí realmente me pareció un descubrimiento me parece dentro de que la película cogí por varios lados me parece muy aventado hacer una adaptación de un libro tan complejo tan tan este armado de una manera tan extraña y que tenga tanta importancia además lo terrible es que la película simplemente haya pasado desapercibida por todos lados no hay críticas en Inglaterra de gente que le haya fascinado el tipo finalmente esta película es del año 2006 y el director no ha vuelto a elegir una película sigue trabajando en History Channel o sea no como la continuidad de esta mente pero bueno nosotros ya la vimos hoy y que bueno gracias gracias